Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti A mí te que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te darán problemas Y aunque haga porque no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional Lo que haría que tuviera final Porque No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Esa es la única fue que te di un besito Dame la pega en la pared pegadito La noche en nuestra una noche muy meto mami Tú siempre has golpeado porque sabes que eres pa' mí Quiero tomar tú, quiero chingarte el finito Uh, 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 uh Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Haz el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Haz el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, pide Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con jubi barata Que me quedas bien con una whitey Que me quedas bien con una whitey Que me quedas bien con una whitey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Mami, la leyenda Que la noche no se arropa Y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo De El calor de nuestros cuerpos encontrados Wisin y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Esto fue la última misión Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti A mí te que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te darán problemas Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mía ahora es real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados El monito fue que te di un besito Estamos la pego en la pared pegadito La noche es nuestra una noche muy meto, mami Tú se preocupa porque sabes que eres pa' mí Quiero tomar, tú quiero chingarte infinito Uh, 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 uh Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hazme el amor Y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de Doble con Yandel Como tú no hay ninguna, mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, pide Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con judí barata No me quedas bien con una whitey No me quedas bien con una whitey No me quedas bien con una whitey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Mami, la leyenda Que la noche no se arropa y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Baby, no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Del calor de nuestros cuerpos encontrados Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti A mí te que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ella nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final Porque No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados El amor de nuestros cuerpos El amor de nuestros cuerpos encontrados Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe, lo rico que sabe, darte un besito bien suave, toma la llave, toma la clave, hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave. No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo, yo te necesito aquí solo un momento. No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos, esta noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados. Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel, hasta el amanecer, escuchando los clásicos de doble con Yandel, como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel. Hoy yo me pierdo por la vela, dicen de ella que es cara de vela, sencillo, tigre, dicen de ella que no puedes tenerla. Ey, ey, voy de punta blanco con la bata, millonaria con jubi barata, que me quedas bien con una whitey, que me quedas bien con una whitey, que me quedas bien con una whitey. Mi mente hospeda, si las ganas ya están en el tope, mírame a la cara, deja que mis labios te toquen. Que la noche no se arropa y si comer no es un error, que tu cuerpo se equivoque. Conmigo, aquello que hicimos no lo olvido, tengo la luna como testigo, bebé no miento cuando te digo que yo. No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos, esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo, bebé, el calor de nuestros cuerpos encontrados. Hace tiempo que no sé nada de ti. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. A mí te que yo soy la única, que puede dedicarte a este tema, pero prefieres una básica, porque ella nunca te dará un problema. Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo y mío era real, yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final, ¿por qué? No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos, esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo, bebé, el calor de nuestros cuerpos encontrados. La luna fue testigo, bebé, el calor de nuestros cuerpos. Que se bañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esta noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con yandel Como tú no hay ninguna mami yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, tigre Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey, voy de punta blanco con la bata Millonaria con jubis barata Tú me quedas bien con una whitey Tú me quedas bien con una whitey Tú me quedas bien con una whitey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara Deja que mis labios te toquen Mami, la leyenda Que la noche no se arropa Y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo De el calor de nuestros cuerpos encontrados Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte de este tema Pero prefieres una básica Porque ella nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío ahora es real Yo pienso en que incondicional No quería que tuviera final Porque No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh, oh No te acuerdas que tú te dimasito Damos la pego en la boca No te acuerdas que no te acuerdas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la luna fue testigo de... El calor de nuestros cuerpos encontrados... Oh, oh... En realidad... ... 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